Hola mis niñas, bienvenidas un vídeo más al canal hoy como veis os traigo un vídeo de productos acabados siempre os digo que este tipo de vídeos me gustan muchísimo porque cuando uno termina un producto pues ya puede dar una opinión un poquito más formada sobre este así que me encanta tanto verlos en mis compañeras como hacerlos yo misma antes de empezar me lo vais a preguntar el labial que llevo es uno de los lipstains de Sephora es un tono número 38 que es absolutamente precioso y el jersey por si también os lo preguntáis es de mulalla me lo he comprado hace relativamente poco así que os dejaré el enlace en mi 21 buttons aquí en la cajita de información vamos a empezar porque suelen hacerse bastante largos porque tengo muchas cosas de las que hablar voy a empezar por cuidado capilar y voy a comenzar hablando sobre este producto es este champú de fructis, es el de agua de coco se supone que, bueno dice que purifica, hidrata, que lleva agentes purificantes, que lleva agua de coco es para raíces grasas y puntas secas pone que deja el cabello suave, sano, hidratado, el cuero cabelludo purificado y que la eficacia está comprobada, que no lleva silicona y que no lleva parabenos este champú en concreto me lo regalaron hace bastante tiempo en una fiesta de fructis en un evento de la marca de Garnier y a mi la verdad que me ha gustado muchísimo normalmente los champús yo solo les pido que obviamente me limpien el pelo y sobre todo que no me lo deje apelmazado yo tengo el pelo justamente como dice este champú al tener tanta decoloración pues obviamente las puntas siempre las tengo un poquito más secas y la raíz la tengo con bastante facilidad para engrasarse vamos a decir porque tampoco es grasa me lavo el pelo más o menos cada 2-3 días dependiendo un poquito de lo que haya hecho y obviamente pues con el gimnasio lo lavo un poquito más y bueno la verdad es que aunque yo sigo prefiriendo los champús en pastilla los sólidos de Lash pues bueno siempre pruebo cositas para iros contando estos champús creo que tienen muy buen precio se venden en supermercados no creo que tengan un coste demasiado elevado y a mi me ha funcionado bien no me ha apelmazado el pelo me ha aguantado el pelo bastante tiempo limpio que es lo que yo también le pido a un champú y sin más tampoco os puedo contar mucho sobre él porque no, no, ni lo he amado ni lo he odiado o sea sin más es decir ha pasado por mi vida sin pena ni gloria vale sin más entonces lo recomiendo sí en esta fiesta barra evento de Garnier nos regalaron bastantes cosas para el cabello otra de ellas fue esta mascarilla es la de adiós daños pone que repara intensamente que lleva que era fil que es para cabello dañado que repara bla 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 bueno es esta mascarilla de aquí los olores de fructis la verdad que son una maravilla a mi esta no es de las que más me gusta porque me huele soy muy rara para describir olores pero me huele a sugus de piña me huele al sugus azul entonces no es uno que me encante pero el olor no está mal tiene 300ml igual Garnier es una marca que tiene para mi es lo costa al menos y a mi no me ha encantado no yo a una mascarilla obviamente le pido pues que me desenrede que me deje el cabello suelto brillante suave creo que mi pelo pide más creo que mi pelo necesita una mascarilla un poquito más y esto que estas para cabellos dañados que no es que el mio este dañado pero puede dañarse yo la verdad que como no utilizo planchas casi siempre me suelo secar el pelo al aire y si me lo seco con secadores un poco ahora por ejemplo lo tengo húmedo porque toda esta parte de aquí está sin secar porque yo soy muy de secarme el pelo al aire tengo la suerte de que tengo el pelo liso y muy moldeable y mi pelo necesita más a lo mejor para un cabello normal y corriente que no necesite demasiada hidratación bien pero a mi me gustan mascarillas más densas así que yo esta igual no es que haya pasado sin pena ni gloria es que directamente yo si que no la compraría el siguiente producto capilar es esta mascarilla de aquí es de Revlon es la Nutricolor Cream es el tono 1002 que es el tono perla esta mascarilla la compré por recomendación de mi peluquera Irene Bañón que sabéis que trabaja en Beauty Mood y os la recomiendo 100% ella es a quien acudo ahora para hacerme el pelo y ahora lo tengo mucho más clarito de lo habitual y bueno mi pelo aunque es ceniza siempre cuando lo decoloro tiende a tirar al amarillo entonces como a mi no me gusta me gustan más los colores más fríos veis ahora por ejemplo ya está empezando a tirar un poquito amarillo está más dorado de lo que a mi me gustaría entonces para no estar siempre yendo a la peluquería por el matiz aunque Irene siempre me dice vente siempre que lo necesites que no pasa nada pero es más que nada por tiempo porque todo lo que obviamente nos podamos hacer en casa sabéis que es una comodidad entonces yo le dije que me recomendara algo que yo pudiera hacer en casa que obviamente nunca va a ser como un matiz de peluquería pero que lo pudiera mantener un poquito entonces ella me recomendó esta mascarilla yo la compré en una tienda de peluquería normal y corriente esta es ya os digo la white platinum es la que es pues es como color perla no es las típicas moradas o azules que soléis ver y a mi me ha gustado muchísimo no es tanto para hidratar sino para matizar eso hay que tenerlo en cuenta viene en este formato como si fuera una pasta de dientes lo cual es muy cómodo porque la podéis rebañar hasta el último hasta la última gota me costó si no recuerdo mal como unos 8 o 9 euros no llegó a los 10 así que está bastante bien de precio y más o menos la he utilizado en 3 veces yo con este corte de pelo y teniendo mucha cantidad así que dependiendo del pelo obviamente pues necesitaréis más o menos ¿vale? yo la he utilizado ¿cuándo? pues más o menos no sé deciros una vez cada dos meses vamos a decir cuando yo me he acordado y he dicho uy me estoy viendo el pelo un poquito amarillo ahí ¿vale? sin más ahora estoy probando otra que también me recomendó ella de otra marca que cuando la gaste ya os iré contando pero esta la verdad que a mí me ha funcionado muy bien tienen bastantes tonalidades y normalmente las tiendas de peluquería suelen entender bastante así que yo les preguntaría porque también visteis que me compré hace tiempo una que era rosa para hacerme un mechón o sea que bueno tienen bastantes tonalidades así que preguntad allí por si necesitáis alguna de estas yo la recomiendo muchísimo termino con cuidado capilar y me paso a maquillaje primer producto que sale es este corrector de aquí es el Healthy Mix de Bourjois yo utilizo el tono 52 a mí es un corrector que me ha gustado bastante no tiene muchísima cobertura es bastante sutil entonces yo lo he utilizado más para esos momentos en los que pues o bien no me quería maquillar demasiado y aunque no fuera a cubrir del todo la ojera pues sí intentar camuflarla un poco pues eso un make up no make up o incluso pues cuando he precorregido la ojera con algún precorrector de algún color pues para ponerlo encima para terminar de igualar la tonalidad de la piel y dar un poquito de luz a mí me ha gustado muchísimo este en concreto yo lo descubrí porque me lo mandó la marca y después me lo he comprado y de hecho también lo trabajamos en el estudio por ejemplo si me lo comparáis con Fit Me de Maybelline me gusta más Fit Me porque tiene más cobertura y es incluso más hidratante aún este es más bajo ¿vale? y sigue siendo hidratante pero no tanto como Fit Me a mi parecer y en mi ojera ¿vale? entonces bueno a mí sí que me gusta mucho si no... uy nos estamos quemando esperad ahí si no tenéis demasiada ojera o simplemente queréis un corrector que os aporte un poquito de luz e hidratación este os puede funcionar muy bien y al ser de Bourjois pues si no recuerdo me eran como unos 8 euros una cosa así el siguiente es Gimme Brow de Benefit ya sabéis que yo utilizo el tono este es el antiguo que era el Light Medium ahora yo de los nuevos sería el tono número 1 este sigue siendo un formato antiguo porque ya sabéis que yo soy una amante de este producto no he probado ninguno igual de ninguna marca no lo he encontrado así que sigo siendo muy fiel a él y todavía tenía otro del formato antiguo el formato nuevo es distinto es mucho más bonito y hace poco que retiraron este producto ya lo sabéis pero ya lo han vuelto a relanzar así que estarás tranquilas que lo podéis encontrar es un producto que a mí me chifla es un producto para cejas ya sabéis mirad que aplicador más chiquitito tiene entonces básicamente lo que hace este producto es que te rellena la ceja porque tiene microfibras tiene como unos pelitos se adhieren a tu ceja y la rellenan la fijan y además le aportan color entonces es un 3 en 1 perfecto para aquellas que no queréis maquillaros la ceja pero sí que os apetece darle un pequeño toque como yo por ejemplo es lo que utilizo todos los días a diario cuando no me quiero maquillar la ceja entonces yo lo amo lo venero es que no no puedo vivir sin él yo de verdad que lo recomiendo 100% se me dieran un euro porque cada vez que recomiendo un Gimme Brow sería rica bueno el siguiente producto que os voy a enseñar las que me seguís por Instagram lo sabréis esto ha sido un epic fail total para mí yo lo he visto a muchísimas personas vía Youtube vía Instagram vía redes en general y la verdad es que yo el resultado que le veía a la gente molaba un montón así que bueno como vale 9 euros pues me lo compré se trata de un tattoo vale se supone que dura 3 días para las cejas es decir es un producto que nos ponemos en la ceja y se supone que nos la tiñe para que nos dure 3 días maquillada de hecho en la foto veis se imagina a una persona que no tiene la ceja muy marcada y que cuando se pone este producto pues se le queda la ceja más marcada y más definida bueno intentaré buscar una foto de las que yo subí a mis stories porque además lo hice en directo con vosotras hacía mucho que me lo había comprado pero como estuve con todo mi tema de los brotes del estrés y demás no podía ponerme nada en la cara así que el otro día me lo encontré y dije ay va que yo me había comprado esto en maquillalia o en primor no lo recuerdo bien así que recuerdo que fue eso como 9 euros este es el tono light brown marrone claro en italiano y no me ha gustado nada o sea lo he utilizado una vez y no sé si lo voy a tirar porque es que realmente no se lo recomiendo a nadie entonces para qué lo voy a regalar os cuento un poco para que entendáis básicamente te lo pones encima de la ceja haciéndolo como si la maquillaras perfecta y se queda como una mascarilla vale eso se seca y parece como unas mascarillas de estas peel off lo arrancas no se te va ningún pelito y entonces se te queda la piel teñida para que parezca que la llevas maquillada problema que me ha pasado a mí que también me ha teñido el pelo no sé si ahora se puede apreciar el pelo de la ceja quiero decir y se me quedaron más marrones de lo que yo las tengo yo las tengo más ceniza como mi raíz del pelo vale entonces que ocurre que el primer día pues como que vale bien se quedan muy marcadas y tal guay pero a partir del segundo de hoy al día siguiente empezaron a quedarse como naranjas hay gente que me ha dicho que se le quedaban verdes entonces un poco dependerá un poquito de la piel de cada una pero a mí se me iban quedando naranjas entonces horrible horroroso y de hecho otra cosa que me llama mucho la atención es que en las propias instrucciones del producto te pone que si no te gusta y te lo quieres retirar que se retira con vinagre me parece un poquito heavy la verdad no no sé esperaba mucho más de él pero bueno por lo menos lo pruebo y os digo que para mí no merece la pena yo no lo compraría desde luego no así que espero ahorrarle dinero a otras personas porque no no y ahora sí me paso a cuidado facial vamos allá he terminado esta cremita hidratante es la de vitamina E de The Body Shop esta me la compré hace bastante tiempo pues de estas ofertas que va poniendo The Body Shop que tienen muchísimas ofertas muchas veces tanto en web como en tienda y bueno como me gusta mucho la marca pues decidí comprar una estuve investigando muchísimo todas las cremas porque básicamente lo que quería era una cremita que fuera textura gel que fuera simplemente hidratante que me aportara eso un poquito de frescor y ya está entonces de todas las que vi vi esta que era para todo tipo de pieles ya os digo que es de vitamina E básicamente y pone que es textura sorbete la verdad que la textura es muy 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 agradable porque es como un gel sorbete es como tal cual como un sorbete y cuando te lo pones en la piel es muy agradable pero el olor que tiene a mí no me gusta y sabéis a que huele a bolsita de té mojado cuando vosotras os hagáis un té y saquéis esa bolsita y esa bolsita a eso me huele no os digo yo que soy muy rara describiendo olores pues bueno me huele a eso entonces como no me gusta el té o las infusiones pues para mí el olor es muy importante o no huele a nada o si tiene olor me tiene que gustar ya os digo muchas veces compramos productos simplemente por por la experiencia sensorial que nos aportan porque os compráis un gel de baño por ejemplo pues porque huele bien porque realmente mucho más nos va a aportar no bueno que no reseque pero me entendéis entonces no me gusta nada como huele pero es verdad que si no os disgusta el olor funciona muy bien porque básicamente hidrata la piel me ha mantenido la hidratación de la piel muy a raya tiene un precio bastante bueno yo como la compré con descuento y además hace tiempo ya no me acuerdo pero bueno os intentaré poner los enlaces de todo para que lo podáis bichear y si no os pondré aquí un cartelito del precio no sé 20 euros es que no me acuerdo la verdad pero no yo sí que la yo sí que la recomiendo pero yo no la volvería a comprar porque no me gusta el olor otro producto del que vamos a hablar relativamente poco es este serum de Dr. Brand me lo regalaron me lo regalaron en un evento hace unos meses y el otro día pues como estoy ya sabéis probando cositas nuevas dije ay me apetece empezar un serum de noche y tal bueno pues nada yo lo abrí me costó muchísimo que empezara a salir el producto es de estos serums mirad que tiene como unas perlas por dentro entonces se supone que cuando coges producto se lleva una perla y estalla y tú te llevas cada perla en cada en cada aplicación bueno porque os digo que no vamos a hablar mucho de él pues porque está pocho no sé si ya me lo regalaron caducado o se ha caducado en los cinco meses que lo puedo llegar a tener en casa lo cual me parece bastante ridículo pero está pocho o sea es imposible ponerse esto en la cara porque huele a a bomba fétida o sea es que no no yo esto no me lo pienso poner en la cara a lo mejor es que huele así no lo he investigado la verdad pero no 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 o sea yo esto no me lo voy a poner huele horrible huele a a gloss pocho sabéis cuando se os cuando se os pone mal un gloss y huele fatal pues a eso a colonia pocha o sea huele fatal 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 y yo algo así pues no me lo pienso poner en la cara que pasa que como es un producto de tester pues no no consigo ver cuando se ha fabricado no lo pone así que no lo puedo comprobar pero bueno si vuelvo a ver los de doctor brand pues igual se lo digo y y me gustaría acercarme a algún sephora para oler este producto para saber si es que huele así o es que el mío está pocho yo desde luego si no está pocho no me lo voy a poner ni lo recomendaría solo por como huele os parecerá a lo mejor a muchas una tontería pero es que es insoportable para mí insoportable horrible horrible horroroso no bueno el siguiente producto que os enseño es este serum de aquí es el visionaire de Lancome como deciros algo sobre este producto quiero vivir con él eternamente lo amo lo adoro le compraría un lolo es maravilloso lo he estado utilizando por las noches combinándolo con la crema de la misma línea que todavía me queda que también me está gustando bastante es un serum que ayuda con la textura de la piel con los poros con la hidratación con el color yo igual que os decía antes la sensación al ponértelo es espectacular se siente muy agradable en la piel es muy sedoso nada más ponértelo notas muchísima luminosidad en la piel y yo la verdad es que estoy recuperando muchísimo la deshidratación de mi piel gracias a todos los productos que estoy utilizando ya os iré contando pero uno de ellos estoy segura que ha sido este es espectacular yo lo recomiendo 100% lo volvería a comprar una y mil veces lo adoro lo venero y es que me da muchísima pena que se me haya terminado sé que es un producto bastante caro pero merece la pena de verdad aquellas pieles que sintáis que la piel ya no tiene esa vitalidad esa luminosidad esas pieles que tienden a apagarse pieles que ya no tengan esa elasticidad que tenían antes os lo recomiendo 100% y vamos con el último producto de este vídeo y es el aceite de camomila el desmaquillante de The Body Shop este lo habréis visto muchísimo en el formato de lata que viene en compacto es un aceite desmaquillante a mi personalmente me ha gustado más este que el de lata que tiene todo el mundo si no recuerdo mal el de lata tiene 90 mililitros y vale unos 14 euros este tiene 200 mililitros es el mismo producto solo que en líquido y a mi personalmente me ha gustado más para empezar el de la lata a veces no siempre me irrita un poquito los ojos y este no y luego además el formato el formato de pump a mi me chifla me parece mucho más cómodo y obviamente 200 mililitros cunden muchísimo más que 90 si que creo que este cuesta 1 o 2 euros más pero hombre llevarte el doble de producto por 1 euro pues para mi compensa hay gente que le gusta más coger los de la lata porque vienen en compacto y es verdad que yo ese lo destino siempre a viajes porque es muy cómodo de viajar con él pero yo para casa prefiero este ya he utilizado como 3 botes no lo sé pero me chifla desmaquilla muy bien no tiene prácticamente olor no me irrita la piel me retira todo el maquillaje estupendamente tiene un precio bastante bueno creo recordar que eran como 15 euros una cosa así entonces yo lo sigo comprando lo sigo recomendando maravilloso obviamente después de esto siempre realizaría una segunda limpieza con un jabón un gel o la que a vosotras os guste pues nada chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado ya sabéis que si así ha sido me encantará ver todos vuestros deditos arriba y que me comentéis cosas sobre los productos aquí abajo te recuerdo que puedes seguirme aquí en mis redes sociales donde somos una pequeña gran familia de luciérnagas te dejo también por aquí mi web por si estás interesada en hacer algún curso de automaquillaje ya sea presencial o vía online o incluso eres novia y quieres que te maquille el día de tu boda o cualquier servicio de maquillaje en general y nada más como siempre de corazón muchísimas gracias por estar aquí y os mando millones de besos mua